En temas de orden público les contamos que las autoridades buscan a los responsables del asesinato de un comerciante y posterior quema de su local comercial en el municipio de Bello. Los hechos fueron atendidos por la policía metropolitana y los bomberos de este municipio. La emergencia fue reportada inicialmente por la comunidad como un simple incendio en una cigarrería del sector, conocido como la obra 2000 en el municipio de Bello. Al lugar llegó el cuerpo de bomberos del municipio. Nosotros llegamos a enfriar, a apagar algunos o mitigar algunos focos que teníamos y a evacuar un poco de humo que tenía la estructura. Al hacer la inspección técnica del lugar, las autoridades encontraron un cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 70 años. De acuerdo a las inspecciones, al lugar de los hechos, en inspección técnica cadáver, al parecer presenta un golpe a la altura de la cabeza. Según las primeras pesquisas de la policía metropolitana, se trataría de un hurto. De acuerdo a las informaciones, al interior del mismo se encontraban de partiendo y estamos en la investigación a través de testigos y cámaras de seguridad. Todo parece indicar que se trata de un hurto. Las investigaciones sobre cómo sucedieron los hechos y quiénes serían los responsables continúan. Las investigaciones sobre cómo suceden los hechos y quiénes serían los hechos y quiénes serían los hechos.